Jango es un pistolero que decide dejar de trabajar como asistente para el político recién elegido David Barrett y retirarse junto con su esposa con la intención de mudarse a un rancho. Sin embargo, en su último trabajo como escolta, mientras viaja junto a su mujer en una caravana que transporta un cargamento de oro, su antiguo jefe, a través de la banda de Lucas, organiza un asalto al carro, pidiendo gravemente a Jango y causando la muerte a su esposa. Jango, dado por muerto, logra sobrevivir y reconvertido en verdugo, ideará un plan para enfrentarse al corrupto político y su banda en busca de venganza. El éxito de Jango, dirigida por Sergio Gorbucci en 1966, generó decenas de secuelas, pero muchas de ellas eran en realidad películas en las que se aprovechaba el nombre de Jango por motivos comerciales, sin importar que el personaje principal tuviera poco o nada que ver con el original. Todas estas películas contribuyeron al culto de uno de los personajes más populares del espagueti western. En una época en la que no era común realizar precuelas, Ferdinando Baldi dirigió una destacada entrega del famoso personaje llamada el clan de los ahorcados. La cual es considerada una precuela de la película original, en la que veremos qué le pudo haber pasado a Jango unos años antes de verle arrastrar el ataúd por el desierto. Tres personas que trabajaron en la película original de Gorbucci vuelven a colaborar en esta parte. El productor Manolo Bolognini, el director de fotografía Encho Barboni y el guionista Franco Rossetti. En ausencia de Franco Nero, quien decidió marcharse a Hollywood para interpretar a Sir Lancelot en la oscarizada Camelot, Terence Hill, que se hizo un hueco en varios de los populares westerns alemanes y que ya estaba teniendo cierto éxito, sobre todo con Tú perdonas, yo no, resultó un buen sustituto, tanto por su parecido físico como por su actuación. Ese es otro negocio. Hill, a quien se le conocería por sus roles de comedia, especialmente aquellas junto a Val Spencer, ofrece una actuación muy sólida, imitando notablemente la interpretación de Franco Nero. Horst Frank encarna a David Barrett, un político ambicioso, violento y sin escrúpulos, que solo busca el poder y el enriquecimiento personal. El venezolano José Torres, con más de una vintena de espagueti westerns, se mete en el papel del temible mexicano García Ibáñez. George Eastman da vida a Lucas, el amenazador jefe de la banda de forajidos, al servicio del político. Como secundario, destaca la presencia de Pinuccio Ardía, como Horacio, un simpático telegrafista y criador de loros. Has de ahorcar a un desgraciado. Mexicano, mexicano. Sí, ya lo sé. A un desgraciado mexicano. Distinguiremos una gran cantidad de caras conocidas del western italiano, conformando el resto de secundarios. Es un cobarce, un malnacido que pagará caras su traición. El clan de los ahorcados, aunque no llega a los niveles del Django de Corbucci, la excelente actuación y dirección lo convierten en una película imprescindible para los fans del spaghetti western. Vosotros, encargaos de los caballos. ¡Rápido! Y un excelente punto de partida para adentrarse en los títulos menos conocidos del subgénero. La película cuenta con algunos momentos destacados como el tiroteo en el salón y especialmente la apoteósica escena de la ametralladora sepultada en el cementerio tan emblemática del personaje. Destaca también la magnífica partitura compuesta por los hermanos Gianfranco y Gianpiero Reverberi, aunque para algunas escenas se toma prestado un tema compuesto por Ennio Morricone para las pistolas no discuten. Como curiosidad, la popularísima canción Crazy de Nars Barkley, gran éxito del verano de 2006 y con casi 250 millones de visualizaciones en YouTube, se inspiró en la banda sonora del clan de los ahorcados. ¡Gracias!